Mire, es una actualización que realizaron las autoridades tras una visita de integrantes del gobierno nacional al principal puerto del país. Son 12 personas, los más buscados de ahí de Buenaventuras, integrantes de los Chotas y los Espartanos, que hacen parte de la organización residual de la local, que genera tanto temor, especialmente en barrios como Juan 23. Es una actualización porque en el cartel anterior, 8 de esos 12 ya habían sido capturados, por lo que nuevamente se volvieron a sacar a las personas que más han generado temor en este local. Hasta 200 millones de pesos están ofreciendo las autoridades por la captura de estas personas. Actualizamos nuevamente el cartel con estas dos personas, delincuentes que tienen orden de captura y que hacen parte como cabecillas activos, integrantes de la estructura criminal local compuesta por los Chotas y los Espartanos. ¡Gracias!